A mí la situación me tiene preocupado, en distintos aspectos me tiene preocupado como ministro, pero también me tiene preocupado como ciudadano. La verdad es que el ausentismo la semana pasada y esta semana ha sido muy alto. Hay algunas instituciones donde los directores se han puesto la situación en el hombro y el ausentismo es mucho más bajo que la media, o sea, hay una cosa muy irregular, ¿no? En general un ausentismo alto, pero hay algunos casos, la verdad, que es encomiable. Encomiables, o sea, dignos de llamar la atención, pero vamos a ver esta cuestión. Y es lo que yo quiero remarcar en primer lugar, y les voy a pedir a ustedes, muchachos, también como medios de comunicación que nos den una mano en este sentido. Yo creo que el trabajo del Ministerio de Salud en esta cuestión ha sido correcto, ¿estamos? Yo estuve con la ministra en una conferencia de prensa hace tres, cuatro semanas atrás aproximadamente, alguno de ustedes debe haber estado, en los cuales la ministra, con su equipo técnico, dio precisión en respecto de cuál era la situación que se planteaba con la gripe A, cuál era la situación en la provincia y qué es lo que es la gripe A. Sin embargo, está claro que la gente seguía con miedo, seguía con miedo, seguía con miedo, y lo que yo planteo es que hace falta más información, y les pido que ustedes, también con medios de comunicación, acudamos a las fuentes de información autorizadas, ¿estamos? Que las fuentes de información autorizadas son básicamente los médicos que son especialistas en este tema, los pediatras, los infectólogos, para que la gente se pueda informar y tome decisiones, no en base a un temor, que muchas veces tiene fuentes de información que no son dignas de calificación, sino en base a fuentes de información que sí sean calificadas. Y que en función de eso se tome decisión respecto de las clases. Porque vamos a decir esto, nosotros no hemos suspendido las clases, nosotros no hemos ordenado que no se continúen dictando contenidos en las escuelas. Lo que establecimos es que no se computen las faltas, porque sabíamos que había papás que estaban con mucho temor. Entonces, a ver, ¿qué es lo que aspiramos? Que eso es papá. Yo lo guardo un poquito a mi chiquito, veo que si tiene algún refrío, que me explico que no sea una enfermedad más grave. Me asesoro con un profesional de confianza, y en función de eso decido volver a mandarlo o no a la escuela. Que nosotros aspiramos que los vuelvan a mandar, porque creemos que viene informada la gente por parte de los profesionales de confianza. Incluso digo, no, o sea, hablando con un amigo que sea médico, con el médico al que lo lleva a los chiquitos al pediatra y todo lo demás, que con eso fueran mermando el miedo y enfrentar a este tema de la gripe A. Creo que en esta situación, digo, tenemos que crecer como sociedad y ver que las decisiones que tenemos que tomar no sean basadas por el miedo, sino que sean basadas por la información. Y en función de eso, no hagamos que nos impacten otras cuestiones que yo sé que todos estamos preocupados, que es, por ejemplo, la calidad educativa. Estamos eso, creo, sobre esa situación. Ahora bien, el problema ya está. Estamos, digamos, lo que materialmente se han perdido de días, o sea, se han disminuido, son cinco días, que son los cinco días de la semana pasada. Ya era una semana que en el calendario original de clase estaba previsto con muchas actividades noáulicas. Lo que vamos, y lo que nosotros queremos hacer, es pasar al frente de la cuestión. O sea, no podemos quedar tampoco nosotros como autoridades del sistema, también paralizados por esta situación. Y es por eso que estamos, ya hemos trabajado en cuál va a ser la estrategia de recuperación de esos cinco o seis días, que son básicamente los de la semana pasada, más un día, dos días de esta semana, para recuperarlos posteriormente. Que tiempo material tenemos, las estrategias están definidas, los supervisores están al tanto, así que no vamos a perder al final del día lo que tenemos que perder, que es que nuestros chicos puedan aprender lo que está previsto que aprendan este año. No, eso que quede claro para que no haya esta confusión. Las actividades previstas escolares previstas en el calendario finalizan el 16 de diciembre tal como originalmente estaba previsto. Lo que sí se modifica en el calendario son dos grandes cuestiones. Por un lado que se retrasa la finalización de los trimestres. Estamos en el primer trimestre y va a finalizar el 23 de septiembre. Ahora va a finalizar el 30 de septiembre, el segundo semestre, disculpe. Eso también hace que el tercer trimestre termine una semana después, pero aún así esa semana después está dentro del 16 de diciembre. ¿Me siguen? Eso por un lado. Y por otro lado, que nosotros teníamos previstas actividades institucionales dentro del calendario para esta segunda parte del año, que esas actividades institucionales implicaban suspensión de clases. Por ejemplo, con el plan Nuestra Escuela, que es un plan de capacitación que impulsa a la Nación. Por ejemplo, con los actos de algunos días festivos. Y lo que hemos establecido, cuáles son esas actividades institucionales que se van a realizar, pero sin suspensión de clases. ¿Me explico? Para que, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Vamos a usar un ejemplo concreto. El 12 de octubre no va a tener suspensión de clases para hacer el acto del 12 de octubre. Habrá en las clases de ciencias sociales o de historia, habrá una clase alusiva a qué es el 12 de octubre, porque se festeja el 12 de octubre, pero no implica que desde las 8 o desde las 9, desde las 8 hasta las 12, me explico todo el día con 12 de octubre. Un ratito 12 de octubre y después seguimos con los contenidos normales. De esa forma, con ese ejemplo concreto, más las actividades institucionales del plan Nuestra Escuela, vamos a recuperar materialmente el tiempo que tenemos que recuperar. Nuestra Escuela de la 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 Escuela Gracias por ver el video